Desde mi despacho os saludo. Estoy ojeando como siempre las fotografías de mi archivo. Qué difícil es para un criminal, para un psico-killers, ocultar las pruebas de su delito, ¿verdad? Es muy complicado para un psicópata ocultar a sus víctimas. Por eso en muchas ocasiones recurren al desmirmamiento, recurren a destrozar a sus víctimas, esconderlas de alguna manera. Aquí estoy contemplando las fotos de Fritz Hattmann. Fritz Hattmann, aquel que fue considerado como el antropófago de Hamburgo, destrozaba a sus víctimas, las despedazaba, principalmente niños y niñas, y después las embutía en salchichas y se las comía con patatas fritas. Era su principal plato, era su exquisitez gastronómica, salchichas de carne humana. Así intentaba ocultar sus pruebas. Ya sabéis que cuando un criminal, un asesino, un psicópata, un psico-killer, desmiembra a sus víctimas, busca, eh, tiene cuatro propósitos. Uno de ellos, simplemente complicar la investigación posterior. Intentar hacer que los investigadores, los detectives, no localicen la más mínima prueba. Esa sería la primera ambición, complicarlo todo. La segunda, facilitar el transporte. Una víctima desmembrada es mucho más fácil de transportar que otra que no lo está. Ese es el segundo propósito. El tercero, el de la venganza, este es muy cruel, porque el psicópata piensa que con el asesinato no es suficiente, que debe vengarse, su odio es tal que desmiembra a la víctima, la descuartiza, así como si le procurara un castigo todavía más atroz que el de la propia muerte. Pero la cuarta y secreta oscura ambición es el móvil sexual. El placer sexual que adquiere un psicópata cuando destroza a una inerte, a una yerma víctima. En el caso de A.H. Fiss, yo creo que concurrieron todos los factores. Es una historia espeluznante, considerado como uno de los ogros de Nueva York. Una historia acontecida a principios del siglo XX, y que esta noche os voy a contar desde mi oscuro despacho. Fiss nació en Nueva York en el año 1870. Comenzó a actuar cuando tenía 40 años, por tanto, en el 1910. Durante 18 años provocó una vorágine de maldad y terror, aunque sus actos tremendos y devastadores pasaron prácticamente desapercibidos para todos. En esa época eran muchos los niños y niñas que desaparecían, sobre todo en las frías y desoladas calles de una gran ciudad como Nueva York. Fiss estuvo actuando hasta 1928. Grace Wood se iba a convertir en su última y aterrada víctima, una pequeña niñita, ni siquiera adolescente, que fue el foco principal, que fue atracción principal para este insensato, para este enloquecido psicópata. Es el caso aterrador de Fiss, el ogro de Nueva York. Gracias a la actuación de un detective, de aquellos detectives neoyorquinos, que actuaban con su gabardina, con su sombrero de ala ancha y con su perspicacia, gracias a la actuación del inspector Wilkins, pues se consiguió averiguar la verdad de un caso que estremeció a la sociedad neoyorquina, el caso del ogro, el caso de Fiss. Es un ancianito muy apacible, un ancianito normal, de vida y de tipo medio, que no hacía pensar ni lo más remotamente que pudiera ser un tremendo y oscuro criminal. Tenía seis hijos, tenía nietos, los adoraba, los cuidaba, los sacaba a pasear, les daba todos los caprichos que él podía. Pero hasta los 60 años estuvo matando a otros niños, que precisamente no eran de su familia, no eran sus nietos, ¿por qué lo hizo? Vamos a intentar ahondar en la personalidad de este cruel y despiadado psico-killer. En ese verano de 1928, Grace Wood fue la última víctima. Pero nadie pudo sospechar. Sobre Fiss, nadie tuvo la más mínima sospecha sobre Fiss. Y eso que apareció en la casa de los Wood, dispuesto a hacerse cargo, a cuidar de la pequeña Grace. Un buen día, Grace desapareció. Yo os digo que Fiss se ofrecía como cuidador de niños. Era un ancianito apacible, no tenía el más mínimo gesto brusco. Los niños iban a él, los niños estaban complacidos con él, le abrazaban, le besaban, se dejaban llevar al parque, acompañar al cine. Era un ancianito tan bonachón. ¿Cómo iban a sospechar los Wood que aquel ancianito iba a acabar con la vida de su Grace? Cuando desapareció Grace, ni siquiera sospecharon de él, la más mínima sospecha sobre Fiss. Por tanto, Fiss desapareció de sus vidas, para siempre, para siempre. Pero en 1934 volvió a aparecer, y de forma anónima. En ese año de 1934, una carta desgarradora llegó al domicilio de los Wood. En esa carta, un criminal, porque desde luego era un criminal, contaba pormenorizadamente, con pelos y señales, con todos los detalles más minuciosos que os podéis imaginar, cómo había acabado con la vida de la pequeña Grace. Dijo que la niña le abrazó, le besó, pero que nada más realizase esa acción, la agarró por el cuello, la estranguló, acabó con su vida. Fue fácil, dijo, en pocos minutos. La pude haber forzado, pero no lo hice. Simplemente me limité a disfrutar con su carne. Solo quería eso. La empecé a desmenuzar, la empecé a despedazar. Lentamente, progresivamente, durante nueve días me la estuve comiendo. Eso es lo que afirmaba en su carta. Durante nueve días, iba sacando trocitos de su cuerpo. Los iba preparando con gusto exquisito. Más que un asesino, parecía un excelente gourmet. Le gustaba muchísimo una especie de fritura que hacía con la carne de la niña, trozos de zanahoria, tocino y algunos ingredientes que utilizaba. Durante nueve días se la estuvo comiendo. Os podéis imaginar la situación para los padres. Leyendo esa carta, rápidamente avisaron a la policía. Afortunadamente para todos apareció el inspector Wilkin. El inspector Wilkin era un tipo estupendo. Era un tipo formidable, propio de una película de cine negro. Rápidamente cogió la carta. Y se la envió a los departamentos que investigan estas cosas dentro del seno de la policía neoyorquina. Los investigadores, los expertos, los analistas, los científicos trabajaron con denuedo sobre esa carta. Era horrible lo que llevaba, el contenido que llevaba. Había que sacar alguna prueba. Había que mirar cómo era esa escritura, compararla con otras. Había que buscar entre todos los criminales, entre todos los psicópatas de la ciudad. Había que localizar rápidamente al asesino de aquellos niños. Porque empezaron a sospechar que Grace Wood no había sido la única víctima. Que había más, otras más. Centenares de niños habían desaparecido en los últimos años. ¿Acaso era este? ¿Acaso era un criminal en serie? Pronto lo averiguarían. Uno de los analistas se fijó en un pequeño detalle. Una marca, una señal en la carta. Empezó la prospección, empezó la investigación. Wilkin no dejó ni un solo cabo suelto. Esa marca la comparó con otros membretes de diferentes estamentos de la ciudad de Nueva York. Y finalmente llegó a la certeza de que esa carta venía nada más y nada menos que de una especie de hermandad, una especie de cofradía, una especie de sociedad donde estaban amparados los choferes de Nueva York. Wilkin empezó a interrogar a todos los miembros de aquella hermandad, de aquella aseguradora. Les fue preguntando uno a uno. Finalmente dio con la clave. Uno de los empleados, de nombre Lee Siskowski, había robado material en aquella aseguradora. Viendo lo que se le venía encima, Siskowski confesó. Sí, he robado material, pero no he hecho nada malo. Rápidamente el detective le preguntó, ¿dónde está este material? ¿Dónde está? ¿Dónde lo habéis dejado? ¿Dónde está? Siskowski empezó a cantar. Cantó de forma clamorosa. Una parte en mi casa y la otra parte en una pensión de la calle 52. En el número 200 de la calle 52 efectivamente se encontraba una pensión. Y allí estaba el material. Wilkin había descartado la posibilidad de que Siskowski fuera el culpable. Por tanto, él decidió albergarse en esa pensión. Se instaló. Allí cogió una habitación y durante tres semanas esperó pacientemente. Investigó, observó a todos los que vivían en aquella pensión. Pronto se fijó en un ancianito muy apacible, de gesto bonachón. Allí tenía alquilada una habitación. El inspector Wilkin entró en esa habitación y descubrió horrorizado lo que ante él se ofrecía. Un baúl lleno de recortes de periódico. Sobre muchos niños desaparecidos. Y sobre todo, un catálogo con todas las fotografías, con todos los recortes, con todos los comentarios, todos los artículos dedicados al gran antropófago de Hamburgo, a Fritz Hartmann, aquel que embutía a los niños y se los comía como salchichas. También descubrió en ese arcón una vieja Biblia. Wilkin solo tuvo que esperar. Cuando Fisch apareció, Wilkin le interrogó, de forma muy dura. Fisch se vino abajo. Y en dos minutos lo confesó todo. Efectivamente, él había sido. Todos querían investigar a Fisch. Todos querían saber qué había operado en la mente de aquel psico-killer. A cuántos niños, a cuántas niñas se había despedazado, a cuántos niños, a cuántas niñas se había comido. Fisch empezó con las narraciones. Porque estos psicópatas siempre cantan. Al final es como si se mostraran muy orgullosos de lo que han hecho. Empezó a describir con sumo detalle todas sus acciones. Nunca se sabrá a cuántos niños y niñas mató. Entre 1910 y 1928 hay un arco que varía en cifras. Desde los 15 que en principio confesó, hasta los 400 que se llegó a intuir. Entre 15 niños y 400 fueron víctimas del horrible Fisch. Wilkin había cazado a uno de los principales ogros de la ciudad de Nueva York. Pronto, los psiquiatras quisieron saber más. Y empezaron a ahondar en la personalidad de aquel psicopata. Digno de alabanza es el trabajo del profesor Waterman. Waterman era un psiquiatra al uso. El típico especialista en estos psico-killer. Eran tiempos difíciles para los Estados Unidos. Había muchos casos que investigar. Los expertos, la verdad es que tenían abundancia de material. Se habían especializado. Wonderman era un hombre de esos. Un hombre extraño. Un hombre siempre, siempre, siempre reservado, callado. Con la mirada del Sherlock Holmes. En pocos días, dedujo que se encontraban ante un hombre perturbado. Ante una mentalidad perturbada. Y llegó a afirmar que, sin duda alguna, Fisch era un sadomasoquista. Le gustaba el dolor. Sentía placer cuando experimentaba el dolor en su carne. Fisch confesó que una de sus aficiones favoritas era impregnar pequeños algodones, quemarlos e introducirlos por el ano de sus víctimas. Él también lo hacía consigo mismo. Imaginad eso como puede ser. Un algodoncito impregnado en alcohol, prendido e introducido en el ano de una persona. Pues eso lo hacía consigo mismo y con sus víctimas. También, también introducía agujas entre las uñas y la carne. Entre las uñas y las yemas. Eso decía que no le gustaba tanto porque le producía demasiado dolor. Lo horrible del caso fue cuando sometieron a Fisch a un profundo estudio médico. En una de las radiografías observaron, muy extrañados, posteriormente conmocionados, cómo en los testículos de Fisch había nada más y nada menos que 29 agujas oxidadas. El mayor placer para este hombre era introducirse agujas en los testículos. Tenía 29. El horror recorrió las calles de Nueva York. Era el año de 1934. Y Fisch, desde luego, iba a ser sometido a un juicio tremendo. Como os podéis imaginar, muchísimos padres que habían perdido a sus hijos o a sus hijas, pues enseguida se agolparon en las puertas de los tribunales. Querían justicia, querían saber si sus hijos habían sido víctimas de aquel ogro. Fue imposible catalogar todo lo que Fisch hizo en esos años. Fue imposible deducir, dada la complejidad mental de este hombre, cuántas víctimas habían caído bajo sus brazos, bajo sus manos, bajo su mente. Ya os digo, entre 15 y 400. Fisch estaba encantado. Lo estaba pasando realmente bien, porque se empezaba a intuir que la pena a la que le iban a condenar era nada más y nada menos que la silla eléctrica. Aquellas jornadas fueron tremendas, estenuantes. Fisch, muy ufano, comentaba, Si me condenan a la silla eléctrica, será el mayor placer de mi vida. Jamás me había enfrentado a una situación de tanto goce. Será el mejor día de mi vida. Lo voy a pasar realmente bien. Nada mejor que la silla eléctrica. Eso es lo que afirmaba. El tribunal, el jurado, llegaron a una misma conclusión. Está enfermo. Sí, es un enfermo mental, pero también merece la muerte. Los psiquiatras apoyaban la postura de internarle, de seguir estudiándole. Pero Nueva York exigía un escarmiento. Por fin llegó la sentencia. Efectivamente, Fisch fue condenado a morir en la silla eléctrica. Una práctica muy habitual en la década de los 30. Un pequeño detalle. Las 29 agujas oxidadas no le fueron extraídas. No fueron extraídas de aquel cuerpo. Fisch, ansioso, nervioso, esperaba la condena. Esperaba la sentencia. Esperaba el momento final. Estaba casi deseando que llegara. Por fin, en enero del año 1936, a punto de cumplir 66 años, Fisch fue conducido a la cámara donde se encontraba la silla letal. Sus últimas palabras fueron ¿Cómo es posible que yo haya llegado hasta aquí? Eso fue lo último que dijo. ¿Cómo es posible que yo haya llegado hasta aquí? Os podéis suponer que sus hijos estaban estupefactos. A sus nietos ni siquiera se lo contaron. Llegó la primera descarga. Pero no murió. Dicen los especialistas que a lo mejor esas agujas oxidadas provocaron un cortocircuito. Lo cierto es que la primera descarga no funcionó. No murió. Pensando en él, es de suponer que lo pasó muy bien. Que estaba extasiado, con tanto placer y con tanto gozo. Pero las autoridades penitenciarias estaban determinadas a acabar de una vez por todas. Y aplicaron una segunda y más enérgica descarga. El cuerpo de Fisch se convulsionó. Comenzó a salir humo de su cabeza. Finalmente todo acabó. El ogro de Nueva York había muerto para siempre. Y su pesadilla se había ido con él. Casos extremos. Casos tremendos. Casos que marcan de alguna manera a la humanidad. El bien y el mal. Aquel ancianito tan apacible. Aquel ancianito de gesto tan bonachón. Había sido uno de los peores sueños para la ciudad de Nueva York. Dios le haya perdonado. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!